Hoy, desde la Botica de Palabras para Seguir Siendo, donde dedicamos poemas y fragmentos literarios por teléfono, queremos celebrar el Día del Idioma Español, también el Día de las Bibliotecas, los bibliotecarios, bibliotecarias, mediadores de lectura, de los libros y de las palabras en general, de todos aquellos quienes estamos motivados por tejer caminos con ellas. Para celebrarlo, vamos a leer la carta que escribió el autor estadounidense Rebeca Solnit para el libro La Velocidad de Ser, cartas a jóvenes lectores. ¡Que lo disfruten! Queridos lectores, casi todos los libros tienen la misma arquitectura, portada, lomo y páginas, pero los abres a mundos y regalos mucho más allá de lo que son el papel y la tinta, y en el interior tienen todas las formas y poderes. Algunos libros son juegos de herramientas que llevas para arreglar cosas, desde lo más práctico hasta lo más misterioso, desde tu casa hasta tu corazón. O para hacer cosas, desde pasteles hasta barcos. Algunos libros son alas. Algunos son caballos que huyen contigo. Algunos son fiestas a las que estás invitado, llenas de amigos que están allí, incluso cuando no tienes amigos. En algunos libros conoces a alguna persona notable. En otros conoces a un grupo completo o incluso conoces una cultura. Algunos libros son medicina, amargos pero clarificadores. Algunos libros son rompecabezas, laberintos, enredos, selvas. Algunos libros son largos viajes. Y al final no eres la misma persona que eras al principio. Algunos libros son luces de mano en las que puede brillar casi cualquier cosa. Los libros de mi infancia eran ladrillos. No para tirar, sino para construir. Apilé los libros a mi alrededor para protegerme. Y me retiré dentro de sus almenas, construyendo una torre en la que escapé de mis circunstancias infelices. Allí viví durante muchos años, enamorada de los libros, refugiándome en los libros, aprendiendo de los libros una extraña visión desactualizada y rica en datos de lo que significa ser humano. Los libros me dieron refugio. Refugio. O construí refugio fuera de ellos. De estos libros quedan a la vez ladrillos y hechizos mágicos, hechizos protectores que hice girar a mi alrededor. Pueden ser puertas o pueden ser barcos y fortalezas para cualquiera que los ame. Y crecí para escribir libros, como esperaba. Así que sé que cada uno de ellos es un regalo que un escritor hizo para extraños. Un regalo que he dado algunas veces y he recibido tantas veces todos los días desde que tenía seis años. Y como un regalo para cerrar este día del idioma, les comparto una palabra de este libro magnífico que se llama Lost in Translation. Palabras intraducibles de todo el mundo. Y la palabra para el día de hoy, la palabra muy especial, es una palabra del japonés. Se las presento, acá está. Es la palabra sundoku. Es comprar un libro, no leerlo, y dejarlo apilado sobre otros libros no leídos. Y así me despido y los felicito y los felicito a todos quienes amamos los libros y las palabras. ¡Feliz día!